Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a esta transmisión de la insólita experiencia. En esta ocasión nos vamos a enlazar hasta la Argentina con Adriana Noemí, que nos va a presentar a una persona que ha tenido la oportunidad de estar en contacto con estas entidades y que, bueno, los mensajes los recibe a través de, o los plasma, mejor dicho, a través de la pintura. Mire usted, vamos a ver algunas de estas pinturas que me han hecho llegar para compartir con toda la banda de los yohaneros, es decir, con todos ustedes que desde llegados de todas partes del mundo están aquí muy al pendiente de todo lo que implican. Vamos a conocer de qué se trata este caso, esta experiencia, por qué es importante, qué significa cada uno de estas pinturas. Y así que, bueno, pues la invitación para que usted se quede aquí muy al pendiente con todo lo que tiene que ver con este gran tema de los objetos voladores no identificados, el contactismo, los mensajes, en fin, todo esto que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que tienen que ver con el mundo de los extraterrestres y de esas entidades sutiles, de esas entidades que estarían muy al pendiente de todo lo que hacemos tanto ustedes como un servidor. Así que, bueno, pues las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor tenemos en Twitter. Usted que tiene Twitter, síganme ahí en Twitter, estoy como arroba Johanan Díaz. En Instagram, estoy como Johanan Díaz. A través del Facebook, estoy como Johanan Díaz Oficial. Y la página donde usted puede obtener mayor información es la www.insólitaexperiencia.com. Y desde luego, la invitación para que usted se suscriba a este mi canal que es Johanan Díaz. Así que, bueno, pues ya tenemos todos los elementos necesarios para aprender, para conocer, para cuestionar en este programa de La Insólita Experiencia. Así que, vámonos, vámonos a enlazar en estos momentos hasta la Argentina con Adriana Noemí, que nos tiene ahí ya nuestra invitada de esta noche. Y mire usted que me llama mucho la atención esto, ya se dio cuenta lo que hay pintado del lado derecho. Es un disco volador y están bajando, no sé, me da la sensación que son como niños que se encuentran ahí. Y bueno, pues es bien interesante todo lo que está, porque es ahí cuando nos damos cuenta de estas otras realidades. ¿No lo cree? ¿No lo considera? Bueno, pues vamos a enlazarnos en estos momentos entonces con Adriana Noemí, que ya está con nuestra invitada de esta noche. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Johanan, ¿cómo estás? Pues un gusto. ¿Puedes verme? Ahí, ahí te vemos, sí, si pudieras bajar un poquitito. Ah, ahí te vemos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Exactamente. Nos vemos bien, ahí queremos acomodar la cámara. Ahí está. Un poquito más hacia abajo estaría perfecto. A ver, ¿ahí? Exactamente, ahí estamos, ahí está. ¿Estás bien? Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Adriana? Pues platicanos con quién te encuentras, de qué vamos a hablar hoy, a ver. Bueno, ella es una amiga de hace muchos años, se llama Adela García y tiene muchas cosas para contarles desde sus vivencias, que hace muchos años que las está recibiendo, desde el año 90, así que hace bastante tiempo. Y siempre me parecieron muy interesantes porque ella es la señora que yo te decía del tema de los mapas. Ha dibujado cómo probablemente quede el planeta después de un acontecimiento, se diría catastrófico para todos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, no es la idea ir hacia ese lado, ¿no? Sino contar un poco cuál fue la experiencia de ella y posteriormente que vean esto, que dibuja. Perfecto, pues ya está. Doña Adela, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Encantada. Muy bien. Pues de verdad que muchas gracias. Muy chiquito, no te apures. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros para que nos platique de esta experiencia. A ver, desde 1990 usted comienza a recibir este tipo de mensajes. Sí. En el... En enero de 90, más o menos, empecé con un dibujo, con algo que recibí en San Nicolás, donde vivía, que viví sin 25 años, este... lavando ropa. Estaba lavando ropa. Sí. Y de pronto, ese... como que un rayo de luz pasó a través de un ventilú que daba justo al lavarropa y se formó como una pompa de jabón grande. Ahí en el medio de la pompa de jabón se apareció la tierra. En un determinado lugar de la tierra sale un ala muy blanca con tres luces arriba. Y de pronto, siento dentro mío una voz que me dice, observa y dibuja. Corría a pedirle a mis hijos la hoja y el papel y era como que alguien me llevaba la mano. Hice un dibujo que aún acá lo tengo. Este... me gustaría que lo viera, a ver si... Sí, de favor. A ver si lo... ¿Se ve eso, Cana? Ahí lo estamos viendo, sí, perfectamente lo estamos viendo. Ok. Y eso fue... ese fue el primero que usted comenzó a... El primer dibujo. Y después también me dijeron de que con el tiempo iba a recibir el significado, porque me dio el dibujo, lo dibujé y con los tie... con el tiempo soñando en forma onírica me dijo que en algún momento de mi vida yo tenía que ir a ese lugar donde me marcaba el ala. Pero yo no entendía por qué. Y ahora sí, con el paso del tiempo, con los acontecimientos de la tierra, me doy cuenta que es el lugar donde va a quedar bien. Porque nuestro... nuestra Argentina queda bajo agua. Eso es lo que le han dicho. Argentina queda bajo el agua. Sí, es muy poco lo que... lo que va a quedar. Por el deshielo, por... los acontecimientos, por los terremotos que se vienen. Ese... del lado de... de San Luis, Neuquén, es un muy poca tierra lo que va a quedar. Y es ahí donde me mandan. Ok, sí. Pues tengo otros... otros mensajes que he recibido, donde también me gustaría que lo... que lo viera... es este. Sácalo. ¿Alcanza a ver? A ver, permítame, a ver, ahí lo estamos viendo, sí. Ahí lo estamos viendo en estos instantes. Vemos ahí la tierra, del lado derecho vemos lo que podría ser, no sé, un disco volador. Pero del lado izquierdo es que una vela... Sí. Y la luz. Ah, la luz y un rosario alrededor del planeta. Sí. Abajo tiene un... algo que me dijeron que me escribiera. Hermano, ustedes son la luz del mundo en su hora oscura. Durante este ciclo de tiempo, colóquense en vuestros lugares. Manténganse firme en su consagración hasta que la hora se ha llegado. Velad, orad, orad y velad. Que las bendiciones sean sobre ustedes en el nombre de nuestro rabiante, que así sea. Yo soy Sananda y este es mi mensaje al mundo. Esa es uno de los mensajes que tengo. Ahora, yo le quiero contar en la forma que entré en todo este tema. Ok, por favor. Yo estando en San Nicolás, me mandan a que cuide mis hermanos, me llaman para cuidar a mis padres. Mi padre era viejito, tenía que operarse y lo operaron. Yo me tuve que cuidar los cinco noches. Y a la quinta noche yo lo veía, lo veía tan chiquito, tan sufrido. Y me angustiaba. Fue una noche de invierno. Me quedé mirando, porque en la sala donde él estaba había un ventanal muy grande. Y me quedé mirando el cielo y pidiéndole a mi padre que me lo cuidara, que no pasara nada. Porque si pasaba algo, mis hermanos me iban a reprochar. De estar así, una luz, una estrella. El cielo estaba, no había luna, pero estaba atachonado de estrella hermoso. Y una de esas estrellas empezó a agrandarse, agrandarse, agrandarse. Y vino hacia mí. Bajó e iluminó toda la sala donde estaba mi padre. Y volvió y subió y se perdió chiquita en el cielo. A mí, de la angustia que tenía, me embargó una paz y una tranquilidad que al ver a mi padre era como que hasta el semblante de él había cambiado. Lo único que atiné a decir, gracias, Dios mío, porque sé que no estoy sola. Al quinto día me voy a mi casa, después de haber cuidado a una vecina que era enfermera, me dice, tantos días de noche, quédate, yo me voy a quedar con tu padre a cuidarlo. Ella era enfermera de esa clínica. Voy a casa, me acuesta a dormir y mi madre al otro día a las cinco de la mañana me despierta, me sacude y me despierta. Y me dice, Lela, Lela, dice, despertate que tengo que contarte algo. Dice, anoche, porque está la pieza de mi madre, está la pieza que iba a ser, y hasta la otra pieza de mis hermanos y hay un corredor largo. Dice, una bola de fuego estaba en la puerta de la pieza nuestra. Dice, yo me asusté, creí que se prendía fuego mi casa. Se levantó mi madre y dice ella que cuando a medida que ella iba para el fondo, la bola del fuego se retiraba. Traspasó la puerta del fondo y en el jardín se apagó. Ella se encontró sin los anteojos, en la oscuridad, y empezó a caminar. Cuando pasa por el comedor, donde hay un cuadro de María Reina Inmaculada, dice que ese cuadro despedía a Luce. Y ella dice que no tuvo miedo, que le invadió una paz. Y yo, cuando ella me contó esa, le digo, mami, no es nada, no se asuste. Es hasta a Gerán y a Donési que nos están cuidando. Y después me puse a pensar de dónde saqué ese nombre, porque yo nunca lo había escuchado. Nunca me habían hablado ni nada. Vuelvo a San Nicolás, cuando llego a San Nicolás, más o menos a la semana, estoy con mi esposo tomando mate, leyendo el diario Norte de San Nicolás. En un recuadro, le saco el diario, me pongo a verlo, en un recuadro chiquitito había una invitación para una conferencia en el teatro Rafael de Aguiar sobre estos temas, sobre cosas que iban a pasar, sobre las placas. Y yo, en el diario, ese recuadro chiquitito, era como que una luz se prendía y se apagaba. Y yo lo miro a mi esposo y le digo, yo a este lugar tengo que ir. Y él me mira y me dice, bueno, anda. Eso fue un viernes. El día sábado, como vino gente, a mi casa no fui. Y el día domingo, que compramos el diario, otra vez el mismo recuadro. Y entonces me dice él, vos tenés que ir a esto. Y él me mandó. Él me dice, yo te voy a la hora, te voy a decir para que te bañe y te vayas. A ver qué. Vos tenés que ir ahí. Y yo me dio que pensar, porque mi esposo era una persona difícil y para que él me dijera que fuera, era como que había sido mandado. De esa forma, entre, llego al teatro a la tarde, que empezaba como las 5 de la tarde la conferencia, llego y me recibe una señorita en la mesa de entrada que tomaba los datos y preguntaba que por qué íbamos ahí. Entonces yo le digo, mire, yo quiero que me expliquen, contar algo que me sucedió y que me expliquen algo que no entiendo. Y entonces ella se da vuelta y habla un señor, Pablo, Pablo, él ya me dice, acá hay un doctor que la va a atender y la va a escuchar. Pablo, Pablo, dice, acá, esta señora tiene algo que contarte. Vino él y atrás del otro señor. Y cuando se dio vuelta así me miró y me dice, a usted la estamos esperando. Usted tiene algo que decirme, usted es una de nuestro grupo. Yo no entendía nada. Cuando le cuento, me dice, sí, Aster Gerán es uno de los hermanos mayores, es uno de nuestro guía. Y ahí me enteré cosas que después de la conferencia hablaron de todos estos temas, de nuestros hermanos mayores, de los ángeles, de los extraterrestres que nos iban a guiar, que íbamos a tener en algún momento, con el paso del tiempo, un sacudón muy grande. Y así empecé en este camino. Después empecé recibiendo todos estos mensajes en forma onírica. Yo sentía que me decían tal cosa y yo agarraba y aplasmaba las cosas que veía, los mensajes, y todo me daba una explicación. Pero era en el año 90. Yo digo, ¿cuánto tiempo? Nunca pensé llegar a este momento y que lo que yo dibujo, los cuadros que he pintado, se hicieron realidad, porque tengo el cuadro pintado del cometa, que en el 2001 nos desvió el eje de la Tierra. Y eso lo hice en el año 90. Acá sí lo muestro para que lo vea. Sí, de favor. Ah, ok. Ese es un cometa entonces, ese es un cometa. Fue un cometa el que nos desvió el eje de la Tierra. Después tengo el otro, que es el que se espera ahora. Es del Meteoros, que en la forma que lo hice, porque dice que no nos va a chocar, pero nos va a rozar y va a terminar. Es el cometa que dice, que nos va a sacar de contexto. A ver si nos lo puede mostrar de favor, ahí. A ver, Sohanan, ¿se ve? No. Más hacia atrás, hacia atrás. O sea, vemos la Tierra. Ok, perfecto. Ahí lo estamos, ya, ahora sí lo estamos viendo. Ok. ¿Lo ves bien? Perfecto, ahí se ve bien. Ese cuadro, esa pintura, ¿qué significa entonces? ¿Qué? Contarle qué significa. Ese cuadro es el cometa que se espera, que no nos va a chocar, pero va a pasar tan cerca que nos va a rozar y que la Tierra puede llegar a salir de contexto. Es el que supuestamente nos va a mandar a la quinta dimensión. No, es una posibilidad. Es, es, ese es un, es una posibilidad. Después tengo el otro, que es solo de los hermanos mayores, que es donde, ¿cuál es? No, no, me decían que la Tierra no, la podíamos, vamos a, ajá, vale. Este es el, la elevación de los seres que vamos a, los que van a quedar, los que van a subir, los que van a ser rescatados por nuestros hermanos mayores. ¿Alcanza a verlo? Ahí lo estamos viendo perfectamente. Este es entonces la manera en que le permiten ver de cuando se, pero se los van a llevar, ¿qué físicamente o cómo? Físicamente o cómo. En parte, mucha gente física y en parte mucha gente que no. Las almas. Las almas. Pero después tengo otro que me mandaron mis hermanos mayores, en el cual nos pedí, me pedían que pidiera oración, que el amor y la oración podía salvarnos de todo lo que estamos padeciendo. ¿Lo ve? Ahí lo estamos viendo perfectamente. Y siempre vemos que es América del Sur la que sale en ese mundo, en ese primer plano del mundo, y luego ya vemos alrededor. ¿Qué son? ¿Son como ángeles? ¿O qué es eso que está alrededor del planeta? Acá hasta arriba están las naves monitoreando. Y encima, después, sí, es la parte como va a quedar el planeta, se va a destruir. Pero estos nos pedían en el año 90 que recemos y que nos unamos para tratar de suavizar todo lo que está pasando. Porque hace mucho tiempo que tengo estas cosas hechas yo. Y por una causa y otra no lo daba a conocer, porque no a todo aún, ni a mi familia, muchas veces se le pueden mostrar porque se ríen. Claro. Me llama la atención que en este último, en esta última pintura no está en la Argentina. O sea, le falta un pedazo y le falta un pedazo también a Brasil. Claro. No ve que es el lugar donde van a estar este, donde va, donde, lo que va a quedar. Parte que se va a borrar. Ok. Ahí, esa parte que hace falta es por, usted nos menciona que el mar va a adentrarse. Claro. Por los de hielo y todo, vamos a dejar este, nos va a quedar en un solo lado, un pedacito, porque también se sabe de que como ser Chile desaparece bajo las aguas. Ok. Ok. Esto es un proceso natural del planeta por el deshielo. Claro. Ok. Esta es la Tierra en pleno, en pleno movimiento. Ok. Sí. Ahí lo estamos mirando. veo, veo alrededor del planeta una especie, no sé si sea eso, como una especie de alas. ¿Es eso? ¿O qué es? Es el giro, la rotación de la Tierra. Ah, ok, perfecto. Eso que estamos mirando ahí alrededor del planeta, ahí lo está mirando usted. Y veo también que nuevamente en este, en este mapa le hace falta, se reconfirma pues esta parte que le hace falta América del Sur, lo que sería una parte de la Argentina, una parte del Brasil. Pero me llama también la atención por el lado de África que le hace falta la zona norte de África. Sí, hay, hay mucha, mucha parte que es, eso está todo sumido bajo agua. Ok. ¿Y hasta arriba qué es? ¿Es un ojo? Es, bueno, ese, esto de acá es la, el ojo de nuestro padre de, que nos mira, que nunca, nunca nos deja. Ok. A ver también, ¿cuál quieres? A ver, entonces, ¿será América del Sur se verá afectada y también África se va a ver ahí afectada? Sí, y Europa, decirle Europa, de lo que desaparecería de Europa casi toda. A ver, de Europa qué. Y Europa desaparece casi toda. Acá le leo un mensaje y le muestro un dibujo. Ok, sí. Bueno, hermanos en la luz, sigan trabajando unidos, que es muy alta vuestra vibración y el trabajo realizado por todos ustedes. Es el rayo de luz para la humanidad. Les habla Cortón de la Confederación Intergaláctica y eso fue a las 7.30 hora del 14 del 5 del 91. Ahí, ¿lo ve? Ok, ahí lo estamos viendo. Si lo subí un poquito, ahí está perfectamente, ahí lo estamos viendo. Ahí está muy bien. Ok, y vemos nuevamente ese haz de luz que usted menciona que cae sobre la Argentina. Sí, y estas son las energías que van cambiando porque ahora en este momento la Tierra está siendo con las tormentas solares y todas las energías están cada vez más fuertes. Ok, muy bien. Veo que en este último, en esta última cuadro que nos mostró, veo Centroamérica muy delgadita, o sea, muy, muy delgadita, no es nada en comparación como ahora lo conocemos. Sí. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Vean ustedes el cono sur del continente, vea usted. Bueno, veo también que México no es nada de lo que tenemos ahora, o sea, cambia también la geografía de México. Claro, sí, lo que pasa que también hay que, tenemos que ver que son cosas que se dieron hace 30 años, hace mucho tiempo y más de una vez me tiraron de las orejas porque no las vi a conocer, pero se ve que no ha sido la hora ni el momento. Claro, exacto. Ahora, ¿por qué era importante para estas entidades que usted diera a conocer esta información? Porque ellos, la Confederación Intergaláctica Crística, son seres, son ángeles, son seres extraterrestres que nos van a ayudar, nos están monitoreando y eso en el momento que la Tierra entre en el caos, ellos se van a ser presentes para ayudarnos. Lo que pasa es lo siguiente, que ellos andan, pero no se pueden acercar a nosotros. ¿Por qué? Porque la vibración de ellos es demasiado fuerte y el humano no la resiste. entonces yo tengo una foto la cual me sacaron, salió en una noche creo que está acá abajo, en una noche en alta montaña en Córdoba, en el pajarillo donde bajó una nave, estuvo una nave y que después con el tiempo la NASA vino y recorrió todo, anduvo y bueno, en ese lugar es un lugar muy especial. Ya en ese lugar hay una especie de campamento donde nos reunimos un determinado cantidad de personas y ahí una noche fría de de invierno recibimos un mensaje que íbamos a hacer este visitado y íbamos a recibir un mensaje nos reunimos éramos como 70 de los 70 quedamos un puñadito poquitos y no sé si siete u ocho tomando mate en el frío afuera mirando el 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 tiempo el frío y de estar apareció apareció una luz una nave una luz que se nos acercó y recibimos un mensaje hubo una señora nosotros teníamos cámaras pero nadie tuvo para en el momento para sacar una foto y una señora que tenía la cámara colgada en el pecho la cámara se disparó sola y salió esta foto a mí me agarra toda la cabeza yo tenía la ve un poco hacia arriba de favor ahí la estamos viendo perfectamente ahí está ahí la estamos viendo y y bueno esta luz ok perfecto que le está tocando prácticamente la cabeza toda la cabeza sí ok ahí la estamos viendo perfectamente y bueno esos seres ese ser nos dio a entender que es de los hermanos de los extraterrestres llamado Cocum usted vio la película Cocum sí sí bueno son seres que están alrededor nuestro son seres que nos ayudan en muchas ocasiones y por eso ellos bajaron y pasan bajan y terminan en la tierra y esa esa vez se recibió el mensaje que con el tiempo íbamos a tener algo tremendo en todo el planeta y vamos a tener que ser este ayudar a las personas de alguna manera cada uno iba a estar en el lugar que le correspondía ese fue un mensaje muy lindo que recibimos ok muy bien vemos entonces aquí no sé si pudiera no sé si tenga ahí alguna pintura o algo referente a Europa que me llama la atención que lo vimos ya en ese de color azul que nos mostraba que falta una parte de África pero me doy cuenta que si vemos hacia arriba no está Europa ahí exactamente Europa ya no está no está bueno no está no alcanzo a ver ni a Italia tampoco la alcanzo a percibir ahí te pregunta que Italia que no la ve no no la mayor parte del planeta está bajo agua y es muy poca la tierra que queda ok esto es producto del deshielo nos dice ¿verdad? del deshielo claro del deshielo de las grandes tormentas la lluvia todo se todo se junta claro estas entidades con las que usted está contactando le han platicado ¿qué va a suceder con la gente que vive ahí? ¿van a morir? bueno hay mucha mucha gente que de acuerdo a Laura que tengamos al trabajo que hemos hecho y ¿cómo somos? porque en este momento lo que se pide es que que seamos honestos que seamos sinceros que derramemos amor que tengamos compasión que busquemos la paz en todo el contexto entonces todas las personas que tengan el aura que realmente esos son los que se van a salvar y los que a los que ellos en sus naves mucho a mucho van a elevar hasta y lo mismo los niños los niños van a ser levantados la mayoría con el paso del tiempo los niños los van a traer de nuevo van a ser los que van a repoblar la tierra acá está el regreso de los niños con un ser que está ahí a ver si lo ve se ve Sohanan no bueno a ver Sohanan ahí lo estamos viendo perfectamente ahí está Sohanan sí ahí lo estamos viendo me escuchan me escuchan tranquila tranquila ok sí ahí lo estamos lo estamos viendo ustedes me escuchan hola 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 sí a ver Sohanan ahí me escuchan ustedes no ya se fue se fue la imagen a ver a ver ahí no se fue la imagen o sea tengo audio ahí está ya aparecieron perfectamente ahí están sí a ver si nos pueden mostrar nuevamente esa pintura vemos ahí entonces un disco el disco es pues el clásico disco volador que siempre nos han presentado no sí se ven bien ahí lo estamos viendo perfectamente bien y del lado izquierdo veo que hay otras tres también sí acá se ven cuatro ¿no? ajá uno grande y los tres ahí pero veo a unos individuos ahí de color blanco que estarían con los niños ¿quiénes son ellos? ese es ese es ese es el ser que ese es el ser que va a guiar las criaturas de regreso ah ok es como el encargado de todos los niños claro a ver entonces para estos cambios que vienen las naves llegarán a nuestro planeta se llevarán a la gente y después de un cierto tiempo los van a regresar claro van a van a regresar después de un determinado tiempo que la tierra esté quieta aquietada y que tenga atmósfera como para volver a empezar de nuevo las nuevas generaciones ah muy bien ¿hay una fecha para esto? ¿le han mencionado quizá para cuándo? no jamás dieron ni fecha ni lugar ni hora nunca ¿por qué? ¿por qué no hay fecha y por qué no hay un lugar? porque dicen que va aparte eso es algo bíblico va a venir como ladrón en la noche como quien dice no van a no van a avisar con antilación nada eso va a suceder sin en cualquier momento no no va a ser hoy no va a ser mañana no sabemos cuando nadie tiene una fecha un un lugar una cosa lugares por ahí se dan pero fecha y momento de los acontecimientos no ok muy bien ahora al momento que usted va pintando estos cuadros que ya nos ha mostrado es así ellos le dan la información se lo platican le permiten ver imágenes o cómo es ese ese punto de comunicación con estas entidades bueno esos esos mensajes a mí me los veo los dibujo tal cual los veo y después con el tiempo me sale a lo mejor el mismo la misma noche o pasan unos días y es como un flash que me sale el mismo dibujo y me dan la explicación este que le muestro ahora es el el que nos pedían que por favor oráramos y que era la manera de salvar la tierra que el amor iba a salvar la tierra a ver lo ves ahí lo estamos viendo perfectamente del lado derecho tenemos a una persona veo ahí unos corazones y del lado izquierdo tenemos el planeta tierra está la paloma de la paz ok si ahí lo estamos mirando vemos nuevamente el ojo si ese el ojo es el que nos monitorea es el que la 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 luz del padre nunca nos deja en todos está nos está observando quiere decir entonces que si nosotros tenemos buenos pensamientos y envolvemos a nuestro planeta dentro de esos buenos pensamientos le vamos a ayudar claro lo que pasa es que desgraciadamente estamos viviendo en un mundo tan caótico tan gente tan mundana tan mal que son pocas las personas que realmente buscan y y uno les dice comenta algo trata de de hacerles entender pero es como que se ríen y por eso muchas veces hay muchas cosas que uno no puede hablar con con determinadas personas o hacer por eso yo he tenido guardado esto tanto tiempo claro y ya pero ahora veo ahora veo que ha sido que es el momento que salga la luz que la gente lo vea y bueno y que de ahí en más que cada uno actúe como como crea conveniente no justamente así es bueno entonces la recomendación sería que hagamos oración que hagamos meditación o que hagamos que justo que ayudemos que obremos bien que pensemos bien y que actuemos bien eso es lo lo principal ok perfecto pues ahí lo está escuchando usted que nos mira en estos instantes estamos conversando con doña Adela García ella es contactada estas experiencias todavía al 2019 se siguen dando se siguen presentando sí pero ya no con la frecuencia que hacía antes no sé porque aparte yo me he retirado tuve un ACV hace siete años más o menos en la cual pasé mucho tiempo hasta que me recuperé entonces todo eso ha quedado ha quedado quieto ok muy bien ahora volvamos a este punto de la de la pintura donde se ve el planeta y a un lado se ve el asteroide en ese en esa hay alguna interpretación en el aspecto de para cuándo quizás se pueda presentar o tampoco hay fecha para para eso fecha no fecha no tengo ni fecha ni lugar ni momento fechas no dan no no dicen tal día va a ocurrir o una fecha determinada no los tiempos se van nos vamos dando cuenta a medida que las cosas van pasando pero no tenemos un día determinado ni una fecha determinada ok muy bien ándele exactamente ese mero ese así es el del que está en el del de color café sería el asteroide y vemos ahí al fondo el planeta en algún momento le comentaron si va a impactar lo que lo que se me dijo es que que no va a impactar de lleno porque se va a ladear y pero nos va como un empujón que es lo que va a sacar de contexto la tierra eso fue todo lo que me dijeron será quizá a partir de eso que que algunas de estas zonas van a desaparecer claro y aparte está el tema de los grandes volcanes de los movimientos telúricos de las capas tectónicas que es una cosa va a traer la otra de eso que le han dicho que más le han comentado bueno que tengamos que que tratemos de juntar cosas de guardar de poder este difundir tratar de dar tranquilidad porque eso sí o sí pero no fíjese que del año 90 a esta fecha recién ahora yo estoy viendo las cosas que están que se me dijeron que yo entendí en el año 90 ahora están sucediendo entonces es algo que por ahí este a uno lo inquieta más porque lo que se nos dijo está sucediendo los grandes terremotos lo que sí vamos a tener que tener mucho cuidado es el terremoto grande que se viene de Helton ahí vamos a tener un sacudón muy fuerte y es muy peligroso eso directamente se lo han dicho ellos eso fue uno de los comentarios varios que nos dijeron no nos dieron el lugar pero si nos dijeron que iba a haber un terremoto masivo muy grande que hasta podía partir la tierra no no dijeron tiempo ni fecha ni nada y se nos explicó el tema de las placas tetrónicas de la falla de San Andrés que suben y bajan ok muy bien quiere decir entonces que realmente América del Norte va a sufrir va a tener severos estragos a partir de esto que nos está mencionando de las placas y lo de Yellowstone si nosotros acá América del Sur también va a tener pero va a haber una partecita donde vamos a sentir el cimbrón lo único si es el agua el agua no la para el agua sube ok muy bien si nosotros hacemos oración meditación nos portamos bien somos buenas personas eso puede evitar todas estas catástrofes de las que le han hablado si atenuar un poco no evitar porque ya está ya está el tiempo se está cumpliendo y es una tiene que haber un cielo nuevo y una tierra nueva para que todo vuelva a renacer ok esto ya está que en el destino de nuestro planeta en el destino de nosotros eso ya está escrito eso eso sí o sí va a pasar en algún momento estas entidades le han dicho a usted o sea quien quien escribió eso quien lo dejó ya sentado de que así debe de suceder en un futuro no 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 pero eso si usted si es aparte es algo bíblico también nosotros nosotros tenemos ya la el ciclo de vida nuestro ya está declinando el ciclo de tiene que venir tierra nueva cielo nuevo para que todo estos desastres esta maldad esta cantidad de aberraciones que estamos pasando terminen es la única es lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra ok es la es la es la forma que nosotros que tiene que terminar todo lo que estamos pasando es decir que es una llamada fuerte de atención para la especie humana para la humanidad completa por eso es importante y hacen hincapié en que debamos volver al camino al ser buenas personas ok muy bien eh que va a pasar entonces si no entendemos que va a pasar si seguimos la especie que vemos que cada vez es más agresiva cada vez es más violenta vamos a terminar en esto que le han mostrado y que le han permitido saber claro si o si vamos a terminar en esa forma pues es algo es algo fuerte no se puede vivir más así claro es algo fuerte y lamentable la gente no entiende el humano está destrozando el planeta en toda forma porque lo contamina porque hace la tala de la vegetación ya no hay lugar donde se contenga el agua de la lluvia como había antes aún el pulmón del planeta que es el Mato Grosso está siendo devastado todas esas cosas una cosa trae la otra el humano tiene mucha mucha tiene culpa de de todo lo que estamos lo estamos pasando claro o sea que por la misión por el poder por el dinero somos culpables realmente de lo que viene ¿no? claro en algún momento también ayudarán estos seres ayudarán a las personas que no quieran cambiar o solamente seguirán con aquellos que ya acepten este cambio el que el que está el que está en el camino el que está en el cambio el que entienda las cosas y si no seguirá el camino ya está está decidido eso es un hecho el que no escuche tendrá que atenerse a las consecuencias ok muy bien tenemos entonces que estos seres le han dicho en algún momento de dónde vienen y por qué quieren ayudarnos por qué por qué les preocupamos tanto doña Adela ellos son de la confederación intergaláctica crística son seres especiales que también los hermanos mayores son ángeles y que quieren salvar a la humanidad ellos quieren ayudar pero qué pasa que el humano no hace caso aparte el ciclo de vida ya se está terminando así como se terminó Lemuria como se terminó la Atlántida como se terminaron se volvió a empezar después de los dinosaurios así vamos a empezar nosotros así tiene que terminar la Tierra para volver a tener un nuevo planeta un nuevo mundo con gente sana ya se va a borrar todo esto que está pasando que la tecnología no anda que las grandes tormentas solares de eso quisiera que me escuchen de las tormentas solares se tienen que cuidar porque es muy fuerte la radiación solar va a empezar a matar personas que se tienen que cuidar porque dicen ah pero está nublado no hay sol ahora ya no pasa más el rayo ultravioleta que pasaba antes ahora está alargando rayos gamma que son lo que queman y destruyen entonces ahora tenemos que ponernos y cuidarnos del sol sobre todo las criaturas no hay que exponerse al sol ok híjole pues si es un panorama bastante desalentador para los que no deseen cambiar y y si aparte es que lo que pasa que nos apure el tiempo el tiempo ya está exacto al momento que le hablan de que el tiempo ya está prácticamente terminándose a qué se refieren de que llegará una especie de fin del mundo o que cómo debemos de entender esas palabras no 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 es el fin del mundo es la depuración de la humanidad no es el fin del mundo porque mucha mucha gente si dicen que la tres cuarta parte de la de de la población perece pero es la depuración de la humanidad tres cuartas partes va a morir cómo tres cuartas partes de la humanidad dejará de existir claro ok no tres cuarta parte de la humanidad queda ah tres cuartas partes si quedan ok tres cuartas quedan o la o la que se desaparece no tres cuartas partes quedan ah una cuarta parte solamente si exacto una cuarta parte es la que la que desaparece claro ok muy bien tenemos entonces que a todo esto ellos le llaman una depuración de la humanidad claro hay hay algún vínculo directo entre ellos y nosotros que por eso estén preocupados no el vínculo que tenemos es la protección que ellos nos quieren dar ellos quieren proteger la humanidad ellos no quieren que la tierra se deshaga del todo porque nosotros realmente tenemos un paraíso ok veo aquí una de sus pinturas de las fotos que me mandaron de estos personajes de color blanco que están a un lado de los niños pero sí pero veo que sí es un hermano mayor que es el que va a guiar y que cuando lo levantaron fueron fue llevado y cuando los trajeron vinieron con ellos para guiarlo así es pero veo que tiene algo blanco en la cabeza ¿qué es eso que tiene en la cabeza? eso es eso es como la energía que él emana la energía que sale de su de su cuerpo ¿Sohanan? sí lo pongo más cerca a ver si lo puedes ver a ver de favor ahí está perfectamente ahí lo estamos viendo así es ahí está con unos niños y vemos a este personaje vestido de blanco y algo blanco precisamente en la cabeza ok ahí está perfecto sí ahí lo estamos viendo sí y mostrarle que arriba donde salen los chicos que viajan de la nave que van bajando de la nave ahí estos van bajando estos jóvenes van bajando son puros niños ahí sí las naves son de niños esa nave es de niños ok y que habrá alguna otra que sea de gente adulta no no tengo de gente adulta no tengo nada o no tienen contemplado a la gente adulta no nos han de querer traer de vuelta somos muy problemáticos ah que cosas ok muy bien híjole pues está bien interesante doña Adela toda esta toda esta información que le han proporcionado me llama mucho la atención y creo que hay decenas de preguntas que se me ocurren en estos momentos pero yo creo que lo más importante es que la gente que nos mira en estos momentos comprenda asimile toda esta información sobre todo porque es información que le han proporcionado a usted que apenas está dando a conocer públicamente pero que tiene estas pinturas vemos ahí el planeta con una configuración completamente distinta a la que conocemos actualmente vea usted aquí nuevamente pongo este mapa donde vea usted que América del Sur bueno pues le falta una parte a la Argentina una parte de Brasil pero si me estoy dando cuenta que también en el cono sur por el lado derecho por llamarlo así del cono sur lo que sería Colombia también hace falta un pedazo ahí África la zona norte y Europa nada más queda por ahí algo me parece que es como no sé si sea España o sea Portugal pero ahí queda una especie como de isla exacto y acá está el otro así es pero veo que en todos el planeta es exactamente igual o sea no hay una diferencia entre un dibujo y otro no muy poca no hay diferencia quiere decir entonces que si está confirmado al menos dentro de la información que le han proporcionado estos seres sí el chiquito de la este bueno no esperate ok aquí esperamos no se preocupe aquí estamos nosotros mientras viendo aquí las las imágenes pues ahí está usted que me mira en estos momentos vea la conformación de nuestro planeta para para dentro de estos mensajes que ha recibido doña Adela García allá en la Argentina y mire que que en todos es el planeta es exactamente la configuración del del o sea geográfica de nuestro mundo cambia en pero en todos los aspectos y es igual en todo en todo sea chiquito sea más grande el planeta pero está exactamente igual pero creo que el más claro es eso de lo que podemos ver hay alguna parte donde se vea la zona de Asia de Asia te preguntaste no no ok 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 no a ver a ver porque faltaría nada más como que echarle un vistazo a la parte de Asia no a ver qué a ver ahí a ver ahí está que se bueno sería que esa parte sería que Europa y un poco de Asia o quién sabe más más Asia que otra cosa me parece ok bueno creo que Asia no tendría muchos cambios nada más en la zona sur creo que sí cambiaría algo y en la zona norte no no se alcanza a ver muy bien ok muy bien tenemos entonces una nueva configuración de cómo quedará nuestro planeta no hay una fecha quizá le han dado algún indicio que le hayan mencionado cuando empiece a ocurrir tal cosa sucederá esto otro sí eso sí le han dicho no mejor sí a medida que se vayan dando las cosas se va se va a ir van pasando pero no no me han dicho cuándo ni cómo ni dónde fecha no tengo lugar una cosa va a traer la otra ok porque al a los volcanes a los terremotos a las inundaciones todo se les suma y todo el acontecimiento va pasando cada vez más rápido ok pues ahí está la información y van a estar estos estos seres van a estar muy al pendiente de nosotros en todo momento sí le quiero leer este último mensaje a ver si ve la foto ve el dibujo ok ahí lo estamos viendo sí sí cómo no ahí estamos viendo un que es un triángulo no dos ojos y dos rayos que salen de esos ojos hacia la tierra puede acercar un poquito para que veamos más la tierra más hacia arriba hacia arriba más hacia arriba ahí está ahí estamos viendo y nuevamente la configuración es exactamente la misma o sea le hace falta un pedazo a América del Sur sí ahí está ok y qué es lo que dice ese texto y eso dice queridos hermanos en la luz en el calendario gregoriano que es la cual representa la fuerza de la inteligencia cósmica la función espiral de la serpertina que gobierna el movimiento de todas las cosas en este universo que es la cual es el estado de luz la energía kundalini emergiendo por el séptimo chakra en la coronilla de la cabeza que es la cual vive como un potencial como una semilla en cada uno de nosotros esa semilla en el día de la convergencia armónica crecerá para florecer dar nueva semilla y otra vez apuntando al despertar de toda la humanidad en los años venideros así le habla que es la cual el dios de paz y de amor y eso lo recibí el 16 del 11 del 90 ok perfecto pues ahí están estos mensajes ahí están estas pinturas que ha recibido y ha hecho doña Adela García usted en qué parte de la Argentina se encuentra yo vivo en Entre Ríos Paraná Entre Ríos ok perfecto cerca de Victoria ok muy cerca del Museo OVNI si ok perfecto muy bien pues muy interesante toda esta información doña Adela de verdad que yo le quiero agradecer enormemente que nos haya compartido que se haya decidido hablar a decir lo que bueno pues le han proporcionado estas entidades y sobre todo que la gente como usted bien lo dejó apuntado durante la conversación que la gente saque sus conclusiones y haga lo que le corresponda a quien quiera hacerlo esto no es no se les va a obligar a nadie que lo haga quien quiera ¿no? es así exactamente que es lo más importante pues muy bien y ya por último doña Adela ¿cómo se siente al tener toda esta información? bueno ahora me saqué un peso de encima porque hace tantos años que tenía que haberlo hecho y ya le digo por por vergüenza por no sé agarré los guardé y ahora veo la oportunidad quizás es el momento justo en donde la gente tiene que verlos y entender conocer exactamente pues yo creo que sí ¿no? pues es el momento ahora que hay tanto interés sobre esta información que la gente sepa lo que ha llegado allá en América del Sur lo que usted está recibiendo y lo que podría quedar nuestro planeta en un futuro así tal cual con esta información que ha recibido claro muy bien pues doña Adela muchas gracias por haber estado acá con nosotros en esta ocasión que nos haya permitido conocer su historia los mensajes y estos dibujos que usted ha hecho y ha recibido gracias Johanna a usted porque gracias a usted esto va a salir a la luz y bueno que cada uno saque su conclusión que Dios lo bendiga muchas gracias doña Adela le mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México lo mismo a usted gracias y bueno pues Adriana muchas gracias gracias a ti de nuevo bien interesante toda esta información estoy seguro que a toda la banda de los Johaneros les va a encantar y bueno pues ahora sí que cada quien haga lo que le corresponda exactamente la idea es esa tomar el mensaje y cada uno saque sus propias conclusiones y bueno asuma la responsabilidad de sus actos pero creo que la oportunidad está dada para todos que se conozca el tema y bueno cada uno sabrá que hacer en su momento así es muy bien les deseamos lo mejor a todos porque esa es la idea si desde luego pues si ya están las advertencias están los mensajes y la gente no hace caso bueno ya depende ahora sí ya ya de cada quien ya es un tema de cada uno exactamente bueno Johanano un beso bueno pues muchas gracias les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y ahí estamos en comunicación gracias hasta la próxima gracias gracias hasta luego bueno pues hemos escuchado a doña Adela García ella se encuentra ya en la Argentina en Victoria en Entre Ríos híjoles pues ahora sí que qué le digo no me llama la atención a ver póngame atención vamos a checar vamos a reconfirmar lo que vimos a ver este es uno de los de las pinturas ok bueno esto es el asteroide la tierra y el asteroide dirigiéndose a nuestro planeta ok bueno vamos a hacer un súper acercamiento a esa tierra a ver mire usted le hace falta un pedazo un pedazo América del Sur África le falta la parte norte y en Europa no está le falta un pedazo Europa ya se dio cuenta pero si se da cuenta también a ver vamos a ver esto lo estoy sacando a partir de lo que estoy mirando a ver vamos a poner un mapa mundi mapa mundi vamos a buscar un mapa mundi vámonos a imágenes y vamos como que a ver cuáles son las zonas que hacen falta ah qué cosas ya me llamó la atención todo esto a ver desde luego recuerde que es información que recibió doña Adela García que le han dicho de la nueva de los mapas de cómo será la conformación de nuestro planeta para los tiempos futuros cuando no se sabe pero mire a ver ok ahí tenemos ahora voy a poner aquí el mapa que acabo de descargar de internet es el mapa mundi mire usted cheque bien usted el planeta así como lo estamos viendo ok bueno ahora vámonos ahora regresamos nuevamente aquí al pintado por doña este Adela García ahora vamos otra vez al mapa mundi la conformación tal cual mire falta un pedazo de la Argentina falta un pedazo de el Brasil falta este a ver Venezuela Colombia la Guyana también le voy a hacer un acercamiento aquí mire a ver vamos vamos a empezar de lo que es el sur hacia el norte ok bueno a ver mire vamos a ver ahí está este es el el mundo de lo que le han permitido conocer a doña Adela ok a ver ahí está a ver ahí está ahí está ahí le hago el máximo de los acercamientos para que podamos ver dense cuenta de esto estaría entonces que bueno tenemos bueno Uruguay Uruguay ya no está en la nueva conformación a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver esa es la conformación así es como lo estoy viendo a grandes rasgos yo no estoy diciendo ni que va a suceder ni que va a no pero es a partir de este mapa y de esta pintura que estamos viendo si usted se da cuenta Uruguay una parte de Argentina Paraguay y Brasil se van a ver severamente afectados o sea no están ya no están ahora si nos vamos hacia hacia arriba dentro de este mapa mundi vea usted aquí y mire aquí tenemos este es el el de doña Adela y este es el el mapa vea usted o sea parte de Colombia Venezuela Guyana la Guyana francesa nuevamente Brasil o sea tanto Brasil por el lado norte como por el lado sur se verían afectados según siempre y cuando se confirmara esta estos detalles esta información que le han proporcionado a doña Adela García muy bien ok bueno no está bien desde luego no pero es un nada más es una expresión de que de lo que estamos mirando ahora vámonos a ver acá vámonos ahora nuevamente al mapa mundi ok vea usted ahora vámonos a esta parte a África ok a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está y vamos a ver entonces que en el mapa mundi desaparece la zona norte de África a ver ahí lo voy a poner póngame atención no se me pierda porque si de por sí es complicado con estos dibujos mire desaparecía la zona norte del continente africano Europa prácticamente está desapareciendo todo pero todo ay que cosas este y de la zona a ver y de que más ahí estamos en África a ver vamos a ver vamos acá aquí y de la zona sur de África también desaparece ya se dieron cuenta o sea no está no es de que desaparezca simplemente no está se les olvidó no lo están contando no está ok bueno eso es lo que se alcanza a percibir a partir de esto pero me llama la atención que donde se encuentra la República Mexicana y Centroamérica yo lo veo más ancho aquí en la parte de Centroamérica está más ancho y México realmente también se va a ver severamente afectado o sea no aparece la República Mexicana como habitualmente la conocemos ok ese es uno de los mapas vamos a otro mire usted nuevamente aquí vea aquí creo que hay como que más detalles y vea que efectivamente muchas de las de lo que ya le mencioné a ver voy a tratar de poner como que a la misma del mismo tamaño el mapa mundi con este con esta pintura para para ver si coincide y que podamos llegar a más conclusiones ok no se me desespere porque pues es la única manera que podemos ahí como que entender ahí está no creo que ahí más o menos me quedó ay caray así ando pero si bien inspirado esta noche a ver vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver desde luego todo esto no es para que se me espante ok es simplemente como que pues pasa a ver haga de cuenta que es como una película ok que no va a pasar nada pero ahí creo que ahí está no bueno creo ya 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 más creo que no puedo hacer a ver vean ustedes que dentro de este aspecto lo voy a poner así en corte directo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ok bueno hay más o menos no bueno a ver vámonos al original del mensaje de Doña Adela García ok ahí lo está mirando ahora vámonos al mapa Mundi cheque usted que estaríamos hablando que sería una parte de de Argentina Uruguay Brasil a ver ahí ahí está ah no pero estamos en este otro oh que la canción estamos en ese este es el que estamos ahora checando vea usted ahí está ok y aquí está bueno sería entonces Uruguay Argentina Brasil una parte creo que y alcanzaría un poquillo ahí de de Uruguay digo de Paraguay perdón luego por la zona norte vea usted en la zona norte de América del Sur tendríamos Venezuela Colombia que serían los países como más que ya no aparecen aquí en esta nueva conformación vea Centroamérica lo veo más delgadito y ya no se alcanza a ver más hacia México no sabemos qué vaya a pasar aquí no alcanzamos a ver la zona de África vámonos al otro de los mapas que nos pusieron por acá ah mira aquí se alcanza a percibir un poquito lo que es la República Mexicana a ver póngame atención usted que me está checando que me está mirando en estos momentos a ver amo a ver amo a ver amo a ver amo a ver a ver miren este es otro de los mapas ok mire ahí está bueno es prácticamente lo mismo que tenemos la conformación pero vea usted que tenemos Centroamérica y ya híjole es que no se alcanza a ver bien México no se alcanza a percibir la República Mexicana bueno jóvenes pues ahí lo tenemos así que este pues hay que estar muy al pendiente de lo que pueda ocurrir desde luego que esto nos ah miren aquí está como que más suavecito vea ustedes aquí sería el continente americano desde luego pero hacia el sur el cono sur y no se alcanza a ver México no se alcanza a percibir México los Estados Unidos dentro de esta nueva conformación bueno pues ahí están ahí lo tenemos creo y como dice yo hago yo me enfocaría dentro de todo este mensaje que nos da doña Adela García a esta parte que remarcó varias ocasiones la oración la meditación la buena vibra como decimos en la República Mexicana la buena onda llevarnos bien tratar de abrazar a nuestro planeta dentro de esas buenas vibras pero pues es que en ocasiones pareciera cuando vemos las noticias cuando vemos las noticias minuto a minuto que se van dando a través de los portales digitales de los principales diarios que ya mataron aquí que ya hubo un asalto acá que ya hubo una balacera por allá que ya secuestraron a tal que ya mataron este otro dice Chales o sea hacia dónde vamos de verdad hacia dónde vamos como humanidad al menos yo hablo de lo que sucede y lo que veo a través de las noticias que van fluyendo en las líneas de tiempo de los diversos medios de comunicación en sus redes sociales de verdad que no hay una noticia buena dígame que de 100 noticias buenas dos son digo de 100 noticias malas 100 noticias malas dos o tres son buenas dices oye pues en qué hacia dónde vamos de verdad hacia dónde vamos como especie hacia dónde vamos como humanidad todos quieren sobreponerse todo mundo quiere pisar al que está al que ahora sí pues al que se deja yo creo que ese no es el camino creo que el camino es este precisamente el llamado que nos hacen los seres llegados de otras partes del universo que desean que haya amor unión paz autoconocimiento creo que eso es lo más importante si usted lo puede hacer si usted le resonó esta información vamos a hacerlo no nos cuesta nada hacerlo no nos cuesta nada cambiar y ser mejores como humanos como especie ser llevarnos bien con nuestros vecinos llevarnos bien con nuestra familia llevarnos bien con toda la banda que esté alrededor de nosotros ay qué cosas en qué va a terminar esto yo siempre yo hay ocasiones que me pongo a pensar al menos lo veo y reitero nada más lo que veo todos los días en todo momento que me llegan a través de las redes sociales nada más lo que sucede en la ciudad de México y en la república mexicana violencia por todos lados violencia por todos lados llegará el momento llegará el día en que esto se acabe no sé cómo estén los demás países no sé cómo estén las demás ciudades pero llegará un momento donde podamos estar tranquilos donde nosotros nuestros hijos nuestros nietos puedan salir a la calle y tener la confianza de que van a estar bien y que van a regresar con bien no lo sabemos como decía doña Adela realmente necesitamos un escarmiento tan fuerte para que la especie humana entienda que el seno es el camino ¿qué nos hace falta para regresar a ese camino? no lo sé de verdad que no lo sé pero bueno si a usted le gustó esta entrevista regálame una manita arriba vamos con esas manitas arriba vamos con toda esta información compártanla no para que le dé miedo es más yo le puedo decir a usted que como siempre le digo en cada una de las entrevistas no crea nada mejor lea investigue analice y después llegue a conclusiones saque sus propias conclusiones a partir de lo que usted escuchó a partir de lo que usted dio si le resonó que chido si no le reconoció si no le resonó también pues que chido dependerá de cada uno de nosotros si sí o no hacemos caso a lo que hemos escuchado en esta entrevista en lo particular me quedo con esta parte de que tenemos que abrazar nuestro planeta que tenemos que amarlo que tenemos que mandarle buena vibra para que al menos con esto podamos detener un poco en un cierto porcentaje todo eso malo que se está visualizando para los tiempos venideros así que bueno pues ahí está pues ya nos vamos jóvenes ilustres yo les deseo que tengan un excelente inicio de semana mañana lunes nos vemos aquí a la una de la tarde y luego por la noche nos vemos a las 10.30 ya sabe como todas las noches entre 10.10 y 10.30 ya sabe que es el horario más o menos en el que siempre estamos y bueno pues este hay que ser mejores no solamente hay que coleccionar los casos las historias y los mensajes de los contactados creo que es tiempo de ponerlos ya en práctica y de qué manera no es de que usted ande con su playera de los extraterrestres o le prenda veladoras o se encomiende a los extraterrestres no, 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 no simplemente ser mejores que seamos todos mejores como personas nada más nada más sin hacerle daño a nadie absolutamente a nadie híjole pues se dice bien sencillo pero el problema es de que realmente lo llevemos a la práctica pero yo espero y tengo confianza en que ustedes que me siguen en estos en estas transmisiones y en estas entrevistas nos llegue esos mensajes que para eso son precisamente para que se difundan se conozcan y entendamos la preocupación que tienen también estas entidades llegadas del espacio exterior pues ahí está pues vámonos jóvenes este pues muchas gracias les agradezco enormemente que hayan estado aquí en esta noche de domingo muchas muchas gracias mañana los veo aquí a la una de la tarde tiempo del centro de México en la insólita actualidad y luego por la noche los veo aquí en la insólita actualidad con Johanan Díaz ya sabe que a las nueve de la noche está Lourdes Gómez en el canal de la insólita experiencia así que este bueno pues aquí nos vemos va bueno recuerden para ustedes que me miran en América les mando un fuerte abrazo y les deseo que tengan un sueño reparador reparador un descanso reparador muchas gracias por haber estado acá y para usted que me mira en otra parte del mundo seguramente o está amaneciendo ya es mediodía me refiero a Europa que apenas va amaneciendo y en Asia que ya es mediodía pues les deseo que tengan un excelente lunes y un buen inicio de semana a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes sí efectivamente yo vivo una insólita experiencia y vaya tema el de hoy a través del Facebook de un servidor voy a compartir todas las imágenes que me mandaron para que usted también pueda sacar sus conclusiones va estoy como Johanan Díaz oficial creo que es lo único que puedo hacer compartirles esta información que a mí me lo han compartido estas fotografías se las mando estas imágenes y búsquenlo aquí en este Facebook y pues ya que andan por ahí pues denle manita arriba síganme ahí a través del Facebook les mando un fuerte abrazo jóvenes gracias nos vemos hasta mañana bye bye chau 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 Gracias por ver el video.